María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Un día el colegio la siguió, aunque no se podía Los niños quisieron reír y reír y reír Los niños quisieron jugar al verlo llegar La maestra lo sacó, lo sacó, lo sacó La maestra lo sacó, pero cerca se quedó Con paciencia le espero, espero, espero Con paciencia le espero, fuera del colegio Pero él la quiere tanto a María, María Pero él la quiere tanto que los niños no entendieron Hay entre ellos mucho amor, mucho amor, mucho amor Hay entre ellos mucho amor, la maestra contestó María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María va, María va, María va, María va Clar remindingme Sólo hay todo